Y vuelve a la dulzura musical De la caña, de la caña, de la caña Que soploso, mami No iba de cadera, no iba de cadera, no iba de cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo que mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos nosotros y su mujer golpea Te ven en la calle y te piropean Tú les contentas o les coqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea, te ves bien buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo que mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te ves bien tangy y te ves bien buena Te pones de la mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini tú te ves bien buena Para hacer tráfico porque te ves buena Hombre se mata porque te ves buena Una diva de cadera nos cadera Dos divas de cadera nos cadera Tres divas de cadera nos cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo que mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien, para tú te ves bien buena Bien, bien, para tú te ves bien buena Te vas para Bocó y te corretean, te vas para Obregón y te corretean Te vas para Hermosillo y te corretean, te vas para Caborca y te corretean Te vas para Nogales y te corretean, a tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas, unas placas como una manguera Unas cosas parecen ballenas, se montan en tu carro y te lo flamean Pero tu mamita si te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena Y nos vamos bailando al ritmo de la dulzura musical ¡Caña! ¡A huevo!